arrancamos con nuestro trabajo vamos a ir por maderas de palet en este caso o la maderita que ustedes tengan miren lo que vamos a hacer yo utilizo esta herramienta si alguien tiene algún tipo de lijadora o algo lo limpian miren como una madera tan sucia la transformamos en una linda madera aprovechen los palets que tienen maderas preciosas y son tablas que pueden encontrar en cualquier lado lo que voy a hacer es marcar un cuadrado que medida va a tener el cuadrado el ancho de la maderita así así que encuadremos bien y cortemos hasta acá súper fácil de hacer si es necesario tener herramienta para facilitar este trabajo pero bueno no es imposible de hacer una vez que tengo las maderitas recortadas miren qué lindas betas que tienen lo que voy a hacer es pintar totalmente pintado con algún color claro que tengan todas las piezas las pintamos primero de un color clarito si una primer mano voy a trabajar con tres colores diferentes para este diseño primero voy a utilizar el naranja pinto todo el cuadrito en color naranja fácil hasta acá vamos a hacer una pintura muy muy sencilla ya les digo tratamos de que lo que hacemos sea para principiantes que lo pueda hacer cualquiera y desde el que más sabe al que menos sabe así que animarse una vez que está con la pintura aún fresca voy a elegir el color marrón y vamos a pintar todo el borde luego voy a tomar una esponjita húmeda y vamos a ir tratando de unificar estos dos colores si siempre tratando de mantener en el centro como ven el color naranja pero lo que no quiero es que quede marcado así que vamos a tratar de difuminar lo más que podamos si no quiero que quede marcado ese color sino que tratar de unificar unirlo sin unirlo muy suavecito con pinceladas muy suaves o con la esponjita vamos a pintar también los bordes una vez que pintó todos los bordes también voy a pintar en la parte de atrás en este momento porque se digo porque yo no lo hice y luego cuando estaba casi finalizando el trabajo tuve que pintar así que ustedes lo hacen desde ahora si pinto los bordes y la parte de atrás fácil hasta aquí como les dije una pintura para que lo haga cualquiera para que nos animemos todos hasta lo podemos hacer con los niños vamos a retocar las veces que sea necesario con pinceladas bien suavecitas va a quedar de esta manera si necesito la esponja lo utilizo la idea es que no quede marcado ven como va quedando queda muy bonito así lo vamos a trabajar esto mismo lo vamos a repetir con los demás trabajos y con los demás cuadritos cada color lo mismo tratando de que se unifiquen los colores pinto todo atrás los costados miren y corregimos las veces que sea necesario luego lo dejamos secar y continuamos vamos a trabajar con la nueva los nuevos esténciles de dayana judith y de la nueva temporada miren qué bonitos estos son chiquitos son de 10 por 10 pero me encantaron para realizar este trabajo este es si lo quieren buscar ese a 18 ese a 19 y ese a 20 con esos numeritos ustedes se lo pueden pedir a day más adelante vamos a seguir mostrándoles los nuevos diseños que tiene vamos a comenzar con pincel seco a hacer a pintar en color negro miren qué lindo que queda sencillo sobre todo para las que les cuesta a pintar y recién comienzan estos esténciles son ideales miren qué lindos me encantó trabajar con esto que nos mandó de regalito dayana judith miren qué lindo que va quedando nos queda hacer el último miren como en un ratito reciclamos y realzamos un trabajo muy rápidamente y me gustaron recuerden que una vez que terminó de pintar lo llevo al agua y lo limpio bien y lo dejo preparado para nuestro próximo trabajo miren lo dejamos secar y ahora vamos a trabajar con otro material no podemos no hacer decoupage para la que no tenga los esténciles puede trabajar con estas láminas que se la pueden pedir a mi amiga paula les voy a dejar en descripción para que se comuniquen con ella también y miren son como azulejos mosaicos no sé me encantó me encantó miren qué lindo diseño que vamos a hacer decoupage esto ustedes lo saben hacer qué es lo que me gusta de esta lámina que las láminas son ideales para las principiantes para la que nunca hicieron este trabajo porque porque las láminas si me equivoqué miren lo puedo levantar y volver a aplicar eso no lo puedo hacer con las servilletas por eso se los recomiendo si se los muestra a ustedes en el vivo anterior si estas láminas preciosas así que también insisto se los voy a dejar junto a la descripción también con todo donde encontrar a dayana judith con sus esténciles hacemos decoupage en los 4 y una vez que termino lo dejo secar vieron que les dejé borde a estas láminas bueno déjenle borde para que para él por si no sé no quedó justo es preferible que sobre y después lo solucionamos hacemos el decoupage lo dejamos secar y una vez que lo tenemos bien sequito vamos a tomar una lija y retiramos los bordes miren qué fácil y queda perfecto una vez que lo tengo seco que voy a hacer mi barniz casero miren qué brillo que le da y quedan tan bonitos no sé estoy enamorada de estos diseños en así que gustos para todos para los que quieran trabajar con esténciles que también les digo hay miles de diseños de todo tipo si y miren lo que son estas láminas las amé las amé ideal es para hacer un montón de trabajitos lo dejamos secar y continuamos con el primer trabajito aquí también ya lo barnizamos y vamos a hacer un ganchito para colgar perdón estos cuadritos voy a hacer en forma de l con mi alambre número 18 en este caso es alambre galvanizado que utilicen el alambre que tengan miren armó esta l tiene aproximadamente 40 centímetros miren lo coloco así y miren aquí porque lo voy a hacer despacito con la pinza voy a ir girando de esta manera en como lo voy girando voy girando y va a ir así este rulito va a ir así como lo ven por qué porque allí vamos a atornillar este alambre a nuestra madera ahora giro y del otro lado hago el mismo movimiento quiero que miren bien como hice uno y después el otro el movimiento carné porque necesito que el rulito quede para el mismo lado a tener en cuenta eso miren que se va a hacer mi parte de atrás digamos bien esto ven donde que el rulito lo necesito aquí para que para aquí colocar el tornillo o clavito lo que tengamos en casa una vez que lo tengo bien derechito para poder apoyarlo recién ahí voy a hacer el rulito luego de un lado recuerden siempre giro solamente mi pinza no giro el alambre en giro solo la pieza perfecto así voy a colocar ahí un clavito después les muestro y así va a quedar miren lo que son este diseño estoy enamorada me encantaron los colores como quedaron acá el alambre le coloqué una terminación hice los agujeritos les voy a mostrar que pueden ir tornillitos si tienen tornillitos colocan tornillos y si no lo que pueden colocar estos claritos con una arandela así así que no tienen excusas para hacer este trabajito miren colocamos aquí uno y otro y va a ir en el agujerito y luego clavamos traten de que el agujerito no sea tan grande sí perfecto a mí me quedó grande el agujerito por eso les digo y termine utilizando unos tornillos giró el tornillo y ya está listo súper fácil de hacerlo que trabajo me encantó son cuadritos preciosos para cualquier lugarcito les dije que daiana judith sacó una nueva colección así que tienen miles de diseños en esta medida así chiquitita tienen un montón como voy a unir estos con palitos de helado los cuales pinte en este caso de color negro y luego en color cobre por encima del negro pinté color cobre y lo voy a pegar de esta manera miren si no se ven bonitos me encantó el barniz me encanta el barniz casero el brillo que le da si recuerden que en el canal también tenemos cómo realizar el barniz casero ahí está perfecto así lo voy a pegar miren qué lindo se ve vamos a girar vieron que les dije que pintaran cuando cuando empezamos estos cuadritos bueno que pinten la parte de atrás lo hacen desde el principio para que no les quede así como me quedó a mí después lo termine pintando pero bueno arranquemos pintando desde el principio para que no les pase lo mismo que a mí pego directamente con cola de carpintero para que para que sea bien resistente yo coloqué tres palitos si no tienen palitos de lado podría ser también alguna cinta algo que sea rústico si todo va a depender de lo que ustedes coloquen del lado del frente yo elegí los palitos me parecieron lo más sencillo y lo que encontré en casa recuerden que vamos a utilizar lo que tenemos en casa pegamos este último y así lo dejamos secar no lo muevan hasta que quede bien 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 sequito se entendió perfecto mientras que esto se seca continuamos con el otro diseño miren qué lindo este vamos a hacer en forma de rombo esta burla de alambre ya la aprendimos a hacer estas bolitas de papel de la masa de papel también aprendimos a hacer sí en un vídeo anterior con lo que en forma de l y uní a este vértice lo mismo en el de arriba miren una forma de l y armé el ganchito de arriba que vamos a hacer ahora unir estos cuadraditos miren qué lindo brillo que tiene quedaron preciosos la verdad que me encantó esta lámina voy a girar y nuevamente vamos a repetir lo mismo con palitos de lado aquí lo pinté en color plateado primero en gris y luego un plateado encima y vamos a pegar súper fácil tratemos de que tenga toda la misma medida la misma medida las separaciones sí y pegamos con cola de carpintero voy a pegar aquí tratemos de que tenga la misma distancia si yo aquí medio que a ojo voy a tener que cortar lo voy a cortar con un alicate presión y corto tomo la medida miren qué lindo trabajo con qué con pedacitos de madera que encontramos en la calle ustedes vieron lo sucio que estaba y cómo al lijarlo queda precioso así que como les dije con lo que tenemos en casa vamos a realizar estos hermosos cuadritos ideales para regalar o para vender díganme en dónde vieron ideas como esta si súper súper original y económico de hacer vamos a pegar lo vamos a dejar secar y luego vamos a ver cómo quedó este trabajo y miren de esta manera como quedó finalizado díganme si no es una belleza algo sencillo con maderas que teníamos en casa tiradas obviamente nos salvaron en este caso las láminas de mi querida amiga paula que tienen unos súper diseños pero también le quiero contar que diseños así como de azulejos también lo van a encontrar en el canal de nuestra querida amiga diana judith si con las mismas medidas que tienen por ejemplo estos diseños díganme si no quedaron precioso súper sencillo pero a la vez con mucho color miren qué belleza para decorar una pared rústica como una linda pared de estos son esténciles de nuestra querida amiga diana judith me encantó trabajar con ellos un trabajo súper 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 fácil de hacer y para las principiantes con que con buenos materiales miren lo que es donde colgamos y donde están los tornillos colocados qué linda manera de terminar este trabajito me encantó espero que lo hagan espero que me sorprendan con nuevos diseños y espero que se queden con day miren aquí encontramos otro diseño más dice flower me encantó y también trabajamos con la combinación de las láminas miren qué romántico también colocamos unas borlas en alambre miren qué lindo diseño estas rositas así como estos van a encontrar un montón de diseños de láminas y un montón de esténciles con todo lo que ustedes quieran los tornillos le muestro cómo los colocamos cómo trabajamos el alambre aquí y miren qué belleza chiquitito pero qué bonito que está para todos los gustos y un trabajo súper súper fácil de realizar como nos gusta nosotros reciclar lo que tenemos en casa tres estilos diferentes con mucho color y para principiantes mis queridos amigos espero que este trabajito le haya gustado y que si es la primera vez que pasan por este canal recorran toda toda mi casa que hay un montón de cosas bellas para realizar y reciclar y si te gusta lo que ves suscríbete activa la campanita para que puedas seguir viendo todo lo que se viene si les mando un beso enorme y nos estamos viendo en nuestro próximo proyecto y Gracias por ver el video.